Hoy recibimos en TPA Noticias Matinal a dos de los componentes del cuarteto Quiroga, Aitor Evia y Elena Poggio. Buenos días a los dos. Hola, buenos días. Elena, permítanme lo primero. Su apellido, Poggio, Poggio, ¿cómo lo digo bien? Bueno, Poggio es en realidad el apellido italiano, aunque a veces se dice como castellanizado Poggio, pero bueno, Poggio me gusta más. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar del cuarteto Quiroga que cumple 20 años. Felicidades. ¿Cómo se llega a dos décadas? Así es, pues la verdad es que cuando empezamos esta maravillosa aventura no sabíamos el tiempo que iba a transcurrir y si uno echa la vista atrás tenemos la verdad es que sensaciones contrapuestas, ¿no? De alguna manera, de una forma pensamos, nos da la sensación que empezamos ayer y por otra, visto la cantidad de cosas que hemos hecho, pues la verdad es que sí se sienten esas dos décadas ya de vida. Elena, ¿ha cambiado mucho el cuarteto en estos 20 años? Pues yo creo, yo diría que lo esencial no, porque la ilusión, el amor por la música, música de cámara, el cuarteto de cuerda en concreto, yo creo que sigue intacta y es lo que nos sigue haciéndonos levantar por la mañana con ganas de ir a ensayar, a descubrir todos los misterios que se esconden en las notas, ¿no? del repertorio tan maravilloso que tiene el cuarteto de cuerda y seguir con la ilusión de aprender, de seguir enseñando, que también nos aprendemos mucho cuando andamos clases, y seguir tocando conciertos y es, bueno, es el sueño al que queríamos dedicar nuestra vida y, bueno, como se está cumpliendo, pues felices, eso es lo más importante. Espero que también quizá hayamos madurado un poco, ¿no? Me imagino que sí, que hemos evolucionado porque es imposible, nada permanece igual, ¿no?, en el tiempo, pero lo que más importante yo creo que es que permanezca la ilusión. Lo normal cuando uno cumple años es que le hagan un regalo, pero ustedes nos lo hacen a nosotros, porque con estos 20 años publican nuevo disco, ¿verdad? Así es, sí. Como cumplimos 20 años, habíamos pensado rendir un tributo a los grandes compositores que han dejado un legado importantísimo dentro de la literatura para cuarteto de cuerda, que fue esa santísima trinidad, ¿no?, empezando por Haydn, Papa Haydn, que fue el que creó los fundamentos del cuarteto, el que creó la formación tal y como la conocemos hoy en día, después el gran genio Beethoven, que encumbró a unas cimas altísimas con la literatura que dejó para este género, luego la tercera pata de ese gran pilar es el húngalo Bela Bartók, y lo queríamos poner en diálogo con uno de los grandes genios del siglo XXI, que es el compositor húngaro también, y de Georgi Kurtac. ¿Son muy diferentes estos tres, o incluso diría cuatro compositores entre sí? Sí, claro, por supuesto, cada uno representa un momento histórico de la historia de la música y de la literatura para cuarteto, y lo más interesante es que tenemos estos cuatro siglos de trayectoria desde el siglo XVIII, cuando nace cuarteto de cuerda, hasta el siglo XXI, o sea, tenemos siglo XVIII, XIX, XX, XXI, y en cada uno quizá el mayor representante o el que mayor aportó al cuarteto de cuerda los cimientos y las grandes revoluciones, primera gran revolución que exista, cuarteto de cuerda que nazca esta formación que es tan icónica de la música de cámara, luego la revolución que hizo Beethoven de romper tantos moldes como todos sabemos que era tan importante, y la que hizo también Bartók en el siglo XX, con su lenguaje tan único y tan original, y al mismo tiempo también abriendo las puertas a la vanguardia, y es un compositores que seguimos viendo desde el siglo XXI toda su modernidad y todo lo que nos aporta, y que sigue siendo inspiración para el siglo XXI. Y Curta recogiendo todo ese legado, especialmente claro, de Bartók, por ser los dos húngaros, pues creo que hace como una brevísima historia del cuarteto de cuerda, desde su nacimiento hasta hoy en día, entonces nos parecía el mejor, por homenaje al género. Elena, yo que no estoy iniciado en la música clásica, le agradezco mucho esta explicación. Y voy más allá, le pregunto a Héctor, de estos compositores, ¿cuál es su preferido? A ver, es una pregunta que nos han hecho muchas veces y que siempre es muy difícil de responder, porque en cada uno de ellos, no solamente en estos cuatro compositores que recogemos en este CD, sino de otros muchos, de Brahms, Schumann, Mendelssohn, etc. En cada uno de ellos hay algo con quien nos sentimos muy identificados. Si tuviera que escoger uno, yo quizá me quedaría con Beethoven, porque su música abarca un montón de sentimientos, de alguna manera está muy presente lo mejor de la humanidad. Y yo personalmente si me tuviera que quedar con uno sería con Beethoven. Elena sonreía mientras usted hablaba cuando decía Beethoven, no sé si también es su predilecto. No sé si yo me puedo decantar, como decía Héctor, sonreía porque estoy de acuerdo en lo que decía mi compañero, sobre esa humanidad y esa grandiosidad, algo que nos hace sentir tan cerca de los sentimientos que expresa Beethoven. Y bueno, pues sí, es universal, pero bueno, como son también los otros compositores, porque la música es un lenguaje universal que, por suerte, no hace falta entenderlo para experimentarlo, para sentirlo. Solamente hay que estar abiertos y escuchar con atención. De alguna manera ya lo han contestado al hablar sobre este nuevo álbum, pero si no me equivoco, se titula Átomo. Elena, Átomo tiene un porqué del nombre. Claro, Átomo, pues queríamos hacer una alegoría con la partícula más indivisible de la materia, que es el Átomo, porque en este pequeño homenaje que rendimos al género Cuarteto de Cuerda, que coincide con nuestro 20 aniversario, también tratamos de contar la historia en la mayor brevedad posible, porque si no, pues podríamos haber escogido obras maravillosas, todas tienen obras maravillosas, pero lo que hemos querido coger era, para entender esta pincelada del viaje, pues unas obras que expresan en la mayor brevedad toda su complejidad, es decir, el arte de la concentración musical, que es el subtítulo del CD. Y entonces hemos escogido obras que son las más cortas de los compositores, y en las que, aunque sean las más cortas, no les falta ninguno de los atributos que necesitan para tener la estructura completa, ¿no?, de una forma sonata, o de, bueno, todo lo que es el desarrollo musical de la forma, pero eso sí, con una intensidad y una condensación, pues especial, superior, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Beethoven, que justo en la misma época, justo anterior al cuarteto que hemos grabado, el Opus 95, el Serioso, había experimentado con todo lo contrario, ¿no?, con unas catedrales musicales de forma, ¿no?, que duraron 45-50 minutos, y después de hacer eso, se le ocurre otra manera de romper con todo, ¿no?, de hacer algo tan novedoso que es como, ahora voy a hacer lo mismo, pero condensado al máximo, que dure apenas 20 minutos, un cuarteto, pero con la misma complejidad, intensidad, profundidad que los otros, ¿no? Y, bueno, es un poco lo que también tenemos en los otros compositores, esa gran brevedad, pero al mismo tiempo sin perder, o si cabe aún con mayor intensidad o expresividad, ¿no?, para contar una gran historia en el mínimo tiempo posible. Claro, yo me pregunto, Aitor, una vez que deciden bien qué compositores van a incluir en el álbum, ¿les cuesta ponerse de acuerdo en elegir los temas, digamos, o como tienen claro que tienen que ser breves e intensos, es fácil elegir? ¿Hay mucha discusión? No, en este sentido, la verdad es que fue muy fácil, porque estas obras son, sin duda, las más breves de estos cuatro compositores, entonces, en este sentido, en este álbum no fue para nada complicado escoger las obras que queríamos grabar. En estos tiempos del reggaetón, ahí está la música clásica, ¿por qué creen que todavía perdura? Hombre, perdura porque es un arte maravilloso e indiscutible que, como decía antes, es que llega a todo el mundo. La música es un poder de comunicación brutal, ¿no? La música habla de los sentimientos, de las emociones, entonces no hay que entenderla nada. Hay muchas clases de música y todos conectamos con unas, te pueden gustar más unas u otras, pero toda la música nos mueve, ¿no?, por dentro. Entonces, la música clásica es una más, aunque a veces tenga falsamente esas etiquetas, esos prejuicios de serie, de, claro, el mismo nombre clásica, ¿no?, que pueden a veces echar un poco para atrás, ¿no?, y nosotros somos dos firmes defensores de que esos son todo prejuicios y etiquetas y que lo que hay que hacer es estar abiertos a escuchar toda clase de músicas como ver cualquier tipo de arte, ¿no?, porque el arte está hecho eso para mover las emociones. Además, muchas veces pensamos que la música clásica está solamente en teatros o óperas o auditorios y en realidad inunda todo lo que escuchamos cada día, desde un anuncio hasta una película, está mucho más cercana a todos nosotros de lo que creemos. Por eso animamos siempre a todo el mundo a que si no han ido a un concierto de música clásica, que se atreva, que sean un poquito valientes si es que les da un poco de no sé qué cosa, porque les va a sorprender seguro. Y es lo que decía Héctor, mucha gente que a lo mejor no ha ido nunca a un concierto no sabe que la música clásica le puede emocionar de una manera enorme porque no se da cuenta cuando hay una película en el momento más emocionante hay una música de bajo que es la que te ayuda a canalizar todas esas emociones y que si la quitas probablemente la película no te gustase casi nada. Mire, dice usted, nos está animando a ir a un concierto de música clásica. ¿Un concierto suyo? ¿Cuándo podremos escucharles? A ver, pues el próximo concierto es el martes en Soria. Luego tocamos en Colonia, en la Filarmonía de Colonia. Y después vamos también a Stuttgart, Berna, ¿qué más sitio Solena? Campo de Criptana. Campo de Criptana y Auditorio Nacional. Estos son los conciertos que tenemos en el próximo mes y medio aproximadamente. ¿Y en el futuro alguna visita a Asturias? ¿Tienen programada? Sí, iremos, como somos artistas colaboradores de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias iremos en mayo, creo que es, ¿verdad? Sí, mayo. Junto con nuestro queridísimo amigo y pianista Javier Perianes a liderar la orquesta junto con él en un programa en el que estará dedicado a Mozart, a los conciertos de Mozart. Aquí que lo estoy apuntando para mayo, la visita del Cuarteto Quiroga. Una última pregunta, porque siempre se la hago a artistas como ustedes, ¿no? Para esos jóvenes que nos están viendo que echan horas y horas, a veces muy ingratas, para intentar aprender a tocar un instrumento, para aprender música, ¿algún consejo que les puedan dar? Bueno, si es algo que les apasiona, porque eso es muy importante. Tienen que saber si eso es realmente lo que más les apasiona. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? En la vida, que no lo hagan porque, no sé, quizás le pusieron a estudiar, luego más o menos les gusta, pero yo creo que es importante que se den cuenta si es una pasión. Si es una pasión, pues todo es mucho más fácil. Es decir, el trabajo siempre es trabajo, pero se hace con mucho más gusto, ¿no? Y si es así el caso y es una pasión, entonces tenacidad, paciencia y buen hacer, ¿no? Sí. Vísteme despacio, te tengo prisa, ¿no? No hay que querer llegar a todas las metas rápidas, sino hacerlo bien. Es el camino lo que luego al final, si está bien hecho, pues suele dar frutos. Sí, que no se frustren, que no busquen resultados rápidos. Hoy en día, en la que vivimos en una sociedad en la que la inmediatez es algo que está a la orden del día, que no pretendan tocar perfecto después de estar media hora estudiando el instrumento. Esto es un camino muy largo y especialmente al principio, en los primeros años, familiarizarse con un instrumento es complicado. Entonces, como decía Elena, mucho tesón, mucha paciencia y sobre todo mucho amor por lo que estén haciendo por su gusto con la música. Pues Elena, apoyo y Aitor Evia, miembros del Cuarteto Quiroga, que cumple 20 años. Gracias por esta charla y enhorabuena por su trabajo. Gracias por ver el video.